¡Vamos todavía! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Melisa la rompe tocando la armónica. No, no, tremenda, tremenda. Vos la rompés cantando, pero esa es tremendo. A ver, ¿qué tal? No, pero es playback. Marce, ¿te puedo regalar un poquito de lo que hace ella en blues? ¿Puede ser? ¿Un poquito? Por favor, a ver. Ahí cambia el instrumento, todo. Sí, sí, así. Mirá, yo te tengo. A ver, dale, a ver. Bueno, si no, agarra con esto. Dale, mirá, mirá cómo toca la armónica esta chica. Bueno, me van a tener que hacer palmitos. Bueno, dale, vamos todos con las palmas. Se va. Vamos, que estamos. I remember long ago I was waiting for my baby And I was waiting for my baby I was waiting for my baby Such a long time ago That my baby didn't come I was waiting for my baby I was waiting for my baby I was waiting for my baby Hey Gracias.